Easter eggs, referencias, huevos de pascua, tu tienes la libertad de decir como quieras, y para los que no saben de que hablaremos ahora, los easter eggs son cosas ocultas en obras artísticas como películas y en este caso, videojuegos, pero no solo son simples easter eggs, estos son algunos que a muchos jugadores les causó algo de temor, así que ahora te muestro mi top 10 easter eggs en videojuegos más aterradores. Comencemos con uno de los juegos de la saga de GTA, y es exactamente el GTA 4, en un lugar cerca de la playa, aquí si buscas bien, habrá un coche para bebé, ahora, si tú lo mueves, este comenzará a llorar, pero si le disparas y la mueves, muchos dicen que se oye como un bebé dice mamá, lo extraño es que alrededor y en el coche, no hay ningún bebé que pueda decir eso, muchos dicen que es el fantasma de un bebé. Nos vamos a un juego shooter, Max Payne 3, este easter egg es algo extraño, pero increíble, después de pelear con unos soldados, al principio del capítulo número 3, tú en una habitación encontrarás una televisión, y si la enciendes, emitirá unos anuncios, pero luego comienza una pelea de un trío, y termina con el nacimiento de un bebé demonio. Continuamos con el espejo del infierno en Doom 3, sé que el nombre es exagerado, pero tiene su razón, el easter egg se encuentra en algún baño del juego, luego tienes que encontrar este espejo, y acércate cuidadosamente hacia él, y luego aparece esta animación, básicamente fue creado para espantar a los jugadores, y por el color que éste emite, tiene ese nombre curioso. Ahora vamos al juego de Pokémon Platinum, y este easter egg se trata de algunos fantasmas, el lugar es una casa bastante rara, situada alrededor de un bosque afuera de la ciudad eterna, los que han jugado el juego, conocen que la canción al entrar a esta casa, es muy creepy, pero aquí encontraremos a dos fantasmas, uno un hombre viejo, y este aparece en el comedor, y el otro aparece en la habitación 4, y se dice que son fantasmas, porque se les ve atravesar las paredes, y si vas a ver a donde estos van, desaparecen. Fatal Frame 2 es uno de los mejores juegos con una temática tenebrosa, y este easter egg no es la excepción, en este juego, tú tienes que trasladarte al lugar donde tú ves ahora, solamente aquí ocurrirá, luego deja de moverte, y lo que pasará, es que aparecerá la imagen de una mujer muy aterradora, entre la comunidad de este juego, nadie sabe quién es, si haces este mismo proceso en otro lugar, aparecen las típicas manos con sangre, que salen siempre al no hacer nada. Y este no cabe duda, que asusta mucho, el oso de peluche que se mueve solo, aparece en Black Ops 2, en el modo zombie, suele estar sobre unas cajas misteriosas, tienen un aspecto que cualquiera que lo ve, lo pone inquietante, imagínate, estar jugando, y te esconde detrás de estas cajas, y de repente, ves que de la nada, el oso cobra vida, sería muy aterrador, este solo mueve un poco su cuerpo, y su cabeza en repetidas ocasiones. El siguiente que veremos, es bastante extraño, aparece en el juego de Olau, sé que muchos lo desconocen, pero quienes vivieron en la época de los 32 bits, creo que alguna vez te topaste con él, en el primer nivel del juego, hay un cuadro secreto, que si lo golpeas, te lleva hacia una nave extraterrestre, pero no solo es eso, esta nave, tiene un cuadro como que está hecho de madera, y si lo abres, tú mirarás una adopción alienígena, bastante extraña, hay una vaca con cara de hamster, uno de ellos se da cuenta que lo espías, y cierra la compuerta, sí, es muy raro este easter egg. Este easter egg aterrador, va para los amantes de Call of Duty, yo la llamo, la habitación secreta de los niños, esta aparece en el Call of Duty Finish Hour, y tienes que hacer unos pasos secretos, cuando hayas un pasadizo secreto, abajo del suelo, aquí habrá una puerta que no se puede abrir, si tú tiras dos granadas, y ambas veces, aprieta la tecla de acción, esta a la segunda granada, se abrirá, y lo que puedes encontrar ahí, ni te lo imaginarás, lo que más destaca de aquí, es un niño, que ha estado encerrado por años, y si le dispara, no le sucede nada, pero alrededor de esa habitación, hay fotos de niños, como cualquiera que te hayas tomado, sí, es muy misterioso, muchos dicen que pueden ser los hijos, de los directivos del juego, o son ellos mismos, pero cuando eran niños, este creo que muchos lo saben, es el mensaje secreto de Sonic CD, si tú vas al testeador de sonido, aquí te permitirá meter algunos números, si tú colocas 12, 46 y 25, te arrojará un mensaje en japonés, y una canción bastante extraña, y creepy, y este mensaje traducido dice, la diversión es infinita, Sega Enterprise, después abajo está la firma de Majin, que en español sería, demonio o diablo, y claro, hay muchos Sonic, muy creepy, poniendo un ambiente de terror, y por último, tenemos el misterioso conejo, del juego de Silent Hill 4, en este juego, se les puede ver muchas veces, a un conejo rosa, pero el que nos importa, es el que aparece, cuando vemos a través de una pared, acá hay una mujer hablando, por teléfono, pero si miras por la pared, tres veces, mirarás que el conejo que está ahí, se ha movido, dejando ver su rostro, muy horroroso, y este te señala, como si tuviera vida propia, y supiera este, que desde que viste por primera vez, sabías donde estabas, si el juego es aterrador, imagínate ver esto, te pondría los pelos de punta, regala un gran like, si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal, por más, nos vemos, hasta la próxima, y suscríbete a este canal,